Este reconocimiento es una justicia histórica, es consolidar el anhelo de muchas educadoras de aquí de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y de México, al incorporar a esta galería de honor del magisterio de Nuevo Laredo, a la maestra educadora Anita de Andar de Alba, que tiene una exitosa, brillante y reconocida trayectoria. Desafortunadamente no está con nosotros, tenemos la incorporación de la doctora María Guadalupe Sainz Cisneros, a quien le agradezco que esté aquí presente y se haya tomado el tiempo para que nosotros, todos los que representamos la educación en Nuevo Laredo, estemos aquí en este evento importante y que seamos testigos de la incorporación. Con su venia me permito expresar la siguiente justificación de motivos del ser de la galería de honor del magisterio de Nuevo Laredo y de esta ceremonia en particular, ni más ni menos que el justo reconocimiento a la trayectoria brillante en los ámbitos educativo, académico, social, sindical y político de docentes neolaredenses. Ese fue el motivante principal, fundamental de la creación de esta galería de honor del magisterio de Nuevo Laredo.